Bueno amigos, continuamos aquí en el CES de Las Vegas 2018. Ahora vamos a visitar el stand de Qualcomm. Qualcomm es una empresa que probablemente le ha sonado... o le suene el nombre. Ellos están en el tema de procesadores, all of the places, tecnología. Ellos están en cuanta cosa usted se puede imaginar. Y vamos a ver de qué se trata lo que está presentando Qualcomm aquí en el CES 2018. La cobertura especial desde el Consumer Electronics Show en Las Vegas, Nevada, es presentado por Liberty, creando conexiones. Y Ford de Puerto Rico. CES 2018. Bueno, aquí estamos viendo la tecnología de Qualcomm de carga rápida para diferentes teléfonos inteligentes. Y lo vamos a ver. Qualcomm es muy fuerte en esa parte. Vemos también que tanto Qualcomm como Intel y otras marcas están dándole fuertemente al tema de 5G. Es el next thing, la próxima cosa que va a estar sucediendo. Están aquí, este boot está bien, porque es bien bonito. Y bueno, una de las cosas que Qualcomm ha estado trabajando y quizás usted ha escuchado el tema de los Snapdragon, procesadores. Pero bueno, ahí ese es Qualcomm. Y Qualcomm tiene básicamente todos estos wearables que usted, muchos de ellos conoce. Tienen en el corazón, como digo yo, internamente tecnología de Qualcomm, procesadores Qualcomm. Están los wearables de familia. Y es lo que me llamó la atención ahorita, bien interesante, es esa plantilla que ustedes ven ahí. Es una plantilla que usted la coloca en su zapato deportivo, por ejemplo, y va a poder medir. Lo que le llamaríamos un tenis, un zapato intercambio. Un tenis, un smart tenis, como un smart shoe. El tema para wearables de familia. Vemos también el tema de wearables para mascotas, y es una plantilla superintercambio, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Así que bueno, seguimos aquí. Vamos a ir a la parte izquierda, la parte izquierda. La parte izquierda, la parte izquierda, tiene un camino con la parte izquierda de la parte izquierda. Porque el cajón está en la parte izquierda, podría colar. Ahora, vamos a ver lo que pasa con un vehículo autónomo sin CV2X. Todos los autónomos vehículos. Este car es trying to go there. Y hay una cierta alternativa entre lo que la cámara de este car se ve. Entonces, hay un poco de alternativa. ¿Tú voy a ir 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 a ir? Entonces, ¿cuál es el tiempo en el trafic no sabiendo lo que hacer? ¿Verdad es un autónomo sin car? Imagina lo que pasa si todos estos vehículos están conectados con CV2X. Ellos saben la intención y saben la trajetividad de estos vehículos. Vamos a ver lo que hace. Todos estos vehículos son con CV2X. No hay alternativa en el motor. Porque cuando se despega el motor, se despega el motor.